Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes pedir, todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas, al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas, hay quien sabe herir por herir Y que no da, nada por nada Tentaciones encontrarás, aquí y allá Donde quiera existen, echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar, corazón ya sabes que hacer